¡Aplausos! 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 Coge mi mano, no cierres esa puerta Deja que el dolor y la tristeza desaparezcan Así que pega un grito, sala y vuela Y verás que por los tuyos siempre vale la pena Así que do it for your lover, do it for your lover Baby clap your hands and do it for your lover Do it for your lover, do it for your lover Baby clap your hands and do it for your lover Do it for your lover, do it for your lover Do it for those you ever can In love In love ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!